Ah, yeah, ah, uh, yeah, yeah Desde que te vi, supe que eras para mí Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí Pero no te supe valorar, bebé te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Es todo un dinero interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Quien te ha dado un giro interesante Mi Juvalu Extraño mordiéndote esto ahí tú por el azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti Y el motor está en el baúl Vuelve Siéntate a los ángeles lloran por eso las nubes A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde Tú mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Baby extraño a tus gemidos y tu felicidad no le impido Pero ya te hiciste tu vida y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un paisante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contagié Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Yo soy la de siempre y ella es una moda Dile que soy la que si quiere te roba Cuando le tocas a ella baby tu me piensas Otra vez te ha negarmelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Obvio sin buscar amor Deseo carnal Aunque no lo apruebe el corazón Y miento si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que conlleva solo un beso Como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Kill this music oíste bebé Uwa uwa Paraíme Luyan los Intocables los Illuminati Luyan Paraíme Mambo King Corrí de con los Dios oíste bebé Mambo King Brrr Anuel Paraíme Prince Roy los Illuminati Rise Me da hasta la muerte oíste bebé Becky 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 G Paraíme Hydro Tráime Yoni Hear this music Brrr Brrr Z-Zazen Desde que te vi, supe que eras para mí Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí Pero no te supe valorar, bebé te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Que esto ha dado un giro interesante Mi Juvalu, extraño mordiéndote a todas Y tú pelo azul Me paso solo en el Ferrari pensando en ti Y el motor está en el baúl Vuelve Si intentas los ángeles lloran Por eso las nubes llueven A veces uno no sabe lo que uno tiene Hasta que lo pierde Tú mataste hasta cupido Fueron tantas promesas que ninguna las he cumplido Baby, extraño a tu gemido y tu felicidad no lo impido Pero ya te hiciste tu vida y yo odio a tu marido Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes Pero como Zuna yo fui un falsante Y te fallé y te decepcioné Y el amor de nosotros lo contagia Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Y esto ha dado un giro interesante Y eso es la de siempre Ella es una moda Dile que soy la que se quiere Terror